Hazme a mí la pregunta, ya, ya. Perdón. Hazme tú a mí la pregunta, como si yo fuera la policía. Ok. Hola, querido Guille. Estoy muy desculpada, pero no hablo en español. ¿Puedo hablar con ti en inglés? Sí, sí, tú puedes. Sí. ¿Qué pasa con el fútbol? ¿Con las mujeres? ¿Sabes que suceden algo relacionado con un beso y un hombre? ¿Qué pasa con eso? Perdón, ¿alguien podría traducirle? ¿Qué bueno? Wait a moment, por favor. Wait a moment. ¿Un car, dos? Sí. Es muy bueno. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? 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 Sí. Mi nombre es Yaya. Una mierda para la tocar. ¿Por qué? Sí. Muy bueno. ¡Gracias!